Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy endulzaré sus vidas enseñándoles a preparar una exquisita torta tres leches y la haremos gracias a Windsor, que es una empresa orgullosamente boliviana que desde hace más de 40 años nos brinda productos 100% naturales como los infaltables y tradicionales tés en todas sus variedades. Té clásico, té con canela, té con canela y clavo de olor y té con canela y limón. Despierta tus sentidos tomando una deliciosa taza de té porque un corazón alegre comparte el calor humano. ¡Windsor! Es el sabor que nos une. Por eso los invito a que se queden conmigo porque ya mismo comenzaré a preparar nuestra riquísima torta tres leches. Adentro de un molde mantequillado colocamos un círculo de papel manteca y lo reservamos. Vertemos adentro de un bol leche condensada, leche evaporada, crema de leche vainilla, mezclamos las tres leches y las reservamos. A ocho huevos grandes les añadimos azúcar, los batimos por 15 minutos hasta triplicar su volumen, agregamos vainilla y cuando lleguemos al punto letra dejamos de batir. Colocamos en un colador harina, polvo de hornear, cernimos e integramos los ingredientes secos en forma suave y envolvente. Realizamos la misma operación una vez más. Vertemos la preparación adentro del molde y lo llevamos al horno por 50 minutos a 180 grados centígrados. Desmoldamos el bizcochuelo cuando esté frío, le retiramos el círculo de papel manteca, recubrimos el molde con papel film o bolsita plástica, introducimos adentro el bizcochuelo y con un tenedor procedemos a perforar la parte superior. Encima vertemos toda la preparación de las tres leches y cuando se haya absorbido todo el líquido, lo cubrimos y lo refrigeramos por toda una noche. Al día siguiente lo desmoldamos y como ven el bizcochuelo quedó súper húmedo. Cubrimos la parte superior con crema chantilly o merengue italiano y decoramos con canela y cherries. O también lo podemos cubrir totalmente con la crema y lo decoramos a gusto. De esta manera obtendremos una exquisita torta a tres leches muy suave, esponjosa y húmeda a la cual podemos acompañar con un delicioso y aromático té Windsor de cualquiera de sus presentaciones porque un corazón alegre comparte el calor humano. Windsor, el sabor que nos une.